Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Reality mexicano se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La producción del Reality Show lamentó el adiós del asistente de cámara. Ciudad de México. Hexatlón México está de negro, por la partida de uno de sus integrantes, que partió el pasado 23 de noviembre. A través de su cuenta de Instagram, la producción del Reality Show comentó el deceso de Samuel Breville, quien fue el asistente de cámara desde la primera temporada del programa. La publicación se acompañó de un vídeo donde se ven a varios integrantes de la producción dedica unas palabras al dominicano. Hola México, este es el equipo que hace posible el Hexatlón. Pero hoy nos falta un hombre. Hoy nos falta un compañero. Hoy nos falta Samuel Breville, que sirva a este momento, que sirva a esta reunión, que sirva a este mensaje para rendirte tributo a ti, Samuel. Descansa en paz. Esta producción, tu equipo, tus amigos, tus compañeros te recordaremos siempre, expresó. Hoy nos falta un compañero. Hoy nos falta Samuel Breville. ¿Qué sirva a este momento, que sirva a esta reunión, que sirva a este mensaje para rendirte tributo a ti, Samuel? Descansa en paz. Esta producción, tu equipo, tus amigos, tus compañeros te recordaremos siempre, continuó. Breville partió a causa de un paro cardiorespiratorio mientras descansaba en la bahía de Valle Ibe, donde solía nadar al terminar sus grabaciones. ¿Qué sirva a este momento, que sirva a esta reunión, que sirva a este mensaje para rendirte tributo a ti, Samuel? Descansa en paz. Esta producción, tu equipo, tus amigos, tus compañeros te recordaremos siempre, finalizaba Antonio Rosicke las palabras para el miembro de la producción que partió de este mundo. A pesar de los incidentes que han ocurrido en las cuatro temporadas de Hexatlón México, esta es la primera partida registrada de algún atleta o miembro de la producción. Este video fue compartido principalmente por el grupo Ayunmedia, creador del concepto del Hexatlón y posteriormente por las redes del reality mexicano. Samuel Breville de 41 años de edad fue un camarógrafo del reality show de TV Azteca, Hexatlón, dirigen dominicano y muy querido por miembros del equipo de producción y concursantes. Hexatlón México es un programa de TV Azteca basado en el formato original de México, Hexatlón, emitido y producido por TV Azteca. Se estrenó el 19 de octubre de 20.181 y se terminó el 12 de marzo de 2019, teniendo como anfitrión al conductor deportivo Antonio Rosicke. En su inicio contaba con 20 participantes, divididos en dos equipos de 10 integrantes, los famosos, representados por el color rojo, y los contendientes, representados por el color azul. Los concursantes debían competir en diversos circuitos de pruebas físicas y mentales para ganar el premio de 2 millones de pesos. El reality show fue grabado en playas de República Dominicana. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados. ¡Suscríbete al canal!